amigos estamos aquí en el cerro del sentinela un saludo a toda la chiva latinoamericana en especial nuestro amigo ricardo acosa que anda por ahí en colombia en la expo andino link 2019 en cartagena y saluda todos los amigos de allá de latinoamérica a patricio peker a moricio puerta